¿Qué es la nutricionista? ¿Qué es la nutricionista? Porque una nutricionista, ni siquiera del Perú, en realidad de Chile, fue que me escribe y me dice que están utilizando mis fotos. En un principio, en realidad, pensé que esto era, que me estaban, bueno, haciendo una broma de mal gusto, qué sé yo. Sin embargo, me empezaron a escribir nutricionistas de otros países, ¿no? Me han escrito de Ecuador, de Chile, Argentina y también de Perú. Entonces, estas personas están utilizando todas mis imágenes. Si bien es cierto, soy nutricionista y muchas veces he salido en distintos medios de comunicación, en algunas de mis fotos definitivamente no utilizo mi logo, ya que de por sí mi marca es mi nombre. Claro, y Verena, para alertar al público precisamente de que es una cuenta falsa, es la que estamos poniendo, colocando en pantallas en estos momentos. Esa es la cuenta que han creado estos usurpadores. Sí, se llama neutróloga Lorena. Y bueno, entonces, justamente hay bastantes colegas, sobre todo estudiantes que me escriben y me dicen de que esta persona inestruculosa lo que hace es básicamente pedir datos. ¿Qué tipo de datos? DNIs, CVs actualizados. También están pidiendo el carnet de vacunación. Entonces, están pidiendo información realmente bastante privada. Básicamente hice también la denuncia porque es mi imagen la que está en juego, en realidad. Y además de eso, también hay muchas personas que están cayendo y no quiero que caigan más personas. Y bajo qué argumento les piden estos datos, ¿no? Que la persona que los contacta le envíe su DNI, su carnet de vacunación. ¿Qué les indican? ¿Por qué les piden esos datos? En realidad están pidiendo todos estos datos porque dicen que, bueno, la persona se hace pasar que tiene un alto cargo en una clínica conocida de la capital y dice que les ofrece trabajo. Las personas actualmente, bueno, por el tema de lo que sabemos, el trabajo, pues, faltan muchas personas. Entonces, piden todos estos datos y las personas caen, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, que si bien es cierto, eso ha pasado conmigo, están pasando con más profesionales de salud. Y que tengan en cuenta que jamás se brindan datos por ninguna red social, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta sobre todo. Yo quiero que más personas no caigan. El Colegio de Nutricionistas del Perú también me ha ayudado. También ha puesto todas estas imágenes para que más nutricionistas y sobre todo estudiantes, que son las que caen, ¿no? Entonces, quiero que tengan en cuenta esto. Incluso a mí me perjudica, ya que no puedo colgar más información actualmente en redes. ¿Y has llegado tú a reportar esta cuenta en Facebook? ¿Has llegado a comunicar esto a los administradores de la red social para que la puedan bloquear? Definitivamente, claro que sí. Lo he hecho, pero hasta el día de hoy, incluso muchas personas hasta el día de hoy siguen reportando esta cuenta falsa. Sin embargo, no sé qué esperan. No la cierran. Sigue activa. No se me da de baja. Sigue activa, sigue activa. Y como te digo, en realidad ya esto está en manos de la policía, básicamente la policía cibernética, en la que se va a dedicar a ver esto. Realmente es alguien, una persona y es curiosa, como te digo, no es solamente que utiliza mis imágenes a nivel Perú, sino que la están utilizando en otros países con colegas de otros países. ¿Y están solicitando dinero en algún momento, Verena? ¿Te han comentado eso los afectados? No, no. En realidad todas las personas que me están indicando básicamente son, como te digo, DNI, CVS, básicamente, pero es información en realidad donde puedes encontrar tu dirección. O sea, en realidad son bastantes datos muy personales, ¿no? Entonces, eso también es porque no quiero que más personas caigan en esto y que se cierre esa cuenta. Realmente yo no entiendo por qué hasta el día de hoy se siguen utilizando mis fotos realmente y, bueno, esta persona inescrupulosa pide todos estos datos, ¿no? A personas que realmente... Muchas, muchas personas. ...el tema del carnet de vacunación, ¿para qué están utilizando estos datos? Es lo que Verena está alertando y ya se ha comunicado, por supuesto, con la Policía Nacional. Gracias, Verena, por darnos tu testimonio. Ahora, hablar de un sacerdote que, como lo decíamos...